En la comparecencia que tuvo en el plenario legislativo, el ministro de Información, Mauricio Herrera, reconoció que ha llamado a algunos medios de comunicación, pero no para amedrentarlos, sino para aportar datos que aclaren informaciones que, a su parecer, están erróneamente consignados. El diputado Gerardo Vargas inició con las preguntas. Errera explicó a los legisladores que probablemente el medio que denunció algún irrespeto a la libertad de expresión, malinterpretó su ofrecimiento. Que quizás como usted ha manejado la situación, refiriéndose, llamando a directores y a personas de los medios, ¿no considera que así como se pudieron haber equivocado los medios, usted se pudo haber equivocado y haya hasta faltado a la libertad de información? No, respetuosamente le digo tajantemente que no. Francisco Camacho, del Frente Amplio, preguntó a Herrera si es necesario mejorar las relaciones del gobierno con la prensa. Siempre se puede mejorar, siempre hay espacio para mejorar. Puedo mantener relaciones todavía más fluidas, por llamarlo de esa manera. Pero precisamente para mejorar esas relaciones, de lo que se trata es de hablar, de hacernos llamadas, de estar disponibles, de que cuando haya una diferencia la podamos externar con tranquilidad, que cuando algún periodista medio que ha ocurrido se siente de alguna manera que no se le está dando el espacio correspondiente, además me llaman y me lo plantean, intentamos resolverlo. De que cuando alguien quiere tener una entrevista con algún gerarque, además les ayudamos para que eso sea así. El ministro de Información, Mauricio Herrera, indicó que el gobierno es respetuoso de los derechos de los medios, por lo que estima que sus llamadas a los medios de comunicación han sido de buena forma para aclarar algún aspecto que falte a la verdad.